Radio La Voz Suena bien Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Malvinas Sembrando Soberanía. Hoy es martes primero de agosto del 2017. Este es el programa número 43. Mi nombre es Héctor Donaire y junto conmigo aquí se encuentra mi amigo y compañero Jorge Valero. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo? Bien. Bien. Digamos, no sé por qué esa sonrisa. ¿Muy agitado el ambiente anda? El mundo se mueve. El mundo se mueve bajo nuestros pies. Sí, temblar también tiembla. Hubo algunos movimientos sísmicos y algunas cosas más allá de lo que generamos nosotros como seres humanos. Claro. Te invito a que demos las vías de comunicación. Bueno. Así se va contactando con nosotros nuestros oyentes, aquellos que quieran mandar algún mensaje, alguna opinión sobre los temas que nosotros vamos tocando o algo que tenga que ver con soberanía y con Malvinas. Bueno, Malvinas sembrando soberanía. Las primeras comunicaciones o vías de comunicación, el teléfono fijo de la radio FM La Voz, el 451007, para quien no está en el área de Necochea, 2262. El celular 1541-6371 en www.lavosdigital.com.ar También nos podés seguir en Facebook, 89.3 FM La Voz, ahí nos ubicas como Jorge Valero o como Fabián Donaire. También podés descargar la app en tu celular www.lavosdigital.com.ar Si querés pasar por el piso de transmisión de nuestra radio, está en la avenida Lobería o en el nuevo nombre Benedicto Campos, 881, al lado del puente colgante. También podés utilizar el WhatsApp, Jorge Jorge Valero 2262-482822 o el de Héctor Héctor Donaire 2262-552650. También en www.malvinasenlaradio.com y Facebook Malvinas Sembrando Soberanía. Ahí en www.malvinasenlaradio.com aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Eddie y recordamos como siempre que desde esa excelente página se puede escuchar nuestros programas anteriores y todos los programas que salen en radio relativos al tema Malvinas. Exactamente. Una interesante página, así que bueno, le mandamos un gran y fuerte abrazo a nuestro amigo Eddie y le agradecemos a Claudia Pastrello el pase del programa desde su excelente programa XX. ¿Qué opinión tenés vos sobre Venezuela y lo que está pasando en este momento? Mirá, el tema no es muy fácil. Yo Venezuela la conocí hace exactamente 27 años en Caracas, donde estuve como corresponsal después Brasil. Y realmente en ese momento una ciudad como Caracas interesante, una ciudad con una parte vieja muy importante, muy linda. En aquel entonces, bueno, todavía no se hablaba del comandante Chávez, ni todo lo que vino después. Pero realmente me duele, me duele la situación a que se llega a veces, las situaciones a veces a las que llega un gobernante. Vuelvo a repetir, desde afuera es difícil, las imágenes son bastante crueles. Pero, no sé, las circunstancias, no hay la armonía que había en ese momento con el gobierno que estaba, que bueno, no era un muy buen gobierno. Después apareció Chávez. Las cosas se mejoraron bastante, cuando se mejoraron yo ya me estaba por ir. Pero, es cruel, porque lamentablemente en todos lados, en cualquier parte del mundo, termina pagando el pato al pueblo. El pueblo que tiene razón y el pueblo que no tiene razón. Caen de los dos lados. Quienes gobiernan o quienes están en la oposición, políticos, bueno, siempre están guardados dentro de un esquema que me hace acordar o pienso en lo que es una guerra y los generales en la retaguardia y los soldados al frente. Pero, es muy embromado, realmente, no sé, si a Maduro se le está yendo la mano, si no tiene más remedio, si del otro lado está armado para tener todo el lío o las situaciones dramáticas que están pasando. Pero, me duele, me duele como argentino, como latinoamericano, creo que no tendría que estar pasando. De los dos lados tendrían que haber de solucionar las cosas de otra forma. Pero, bueno, vuelvo a repetir, no estando en el lugar, no conociendo a fondo, a veces ha habido algunas complicaciones en algunos países que con el tiempo se va viendo cómo se armaron destituciones o cómo se bajó un gobierno y subió otro, como Brasil. Corrupción, bueno, parece que es la palabra de moda. Alguien dijo hace dos mil años que el que esté libre de pecado es que tire la primera piedra. No sé quién puede tirar la primera piedra. Hoy volvemos a hacer otra mulalla china. Claro. Sí, a los pecadores les empezamos a lapidar. Sí, sí. Sí, es... Ves sangre, ves cosas que no tendrían que ser así. Hay mucha mano, porque no es una casualidad que en varios países de Latinoamérica se estén haciendo reformas laborales que no van muy a favor de los trabajadores, otras reformas que les quitan derecho a la gente. Bueno, yo hablo desde el lugar en que vivo. Hay muchas cosas que son injustas. principalmente, bueno, Venezuela no tiene víveres, Estados Unidos tiene cerrada el ingreso de víveres, tienen ahí cerca en Colombia. Nosotros somos el país, uno de los países o el único, o por lo menos el más grande en cuanto a comida de todo tipo. Siempre se habla que podemos dar de comer a 400 millones, somos 40. Y sin embargo, hubo pobreza, vino pobreza, se agranda la pobreza. realmente es muy difícil. Se está... El mundo lo está dominando el dinero. Siempre el capitalismo, se habló del capitalismo salvaje, pero bueno, hasta Rusia fue capitalista. Así que no hablemos, no podemos ponerlo como ejemplo. Pero que en nuestro país, que en un país como Brasil, con una extensión, el doble que la nuestra, o un poco más, también se pasa hambre. Pero allá la pobreza está institucionalizada. En los ocho años que yo viví, el norte siempre fue pobre, y una vez un prefecto, o sea, un intendente de una ciudad que está al sur de Brasil, Joinville, le preguntaron cómo se resolvía el problema del Ceará. El Ceará, en el Ceará, hay, en ese momento, había 100 millones de pobres. 50 que prácticamente no comían y 50 que comían salteado. Y es una ciudad colonizada por inmigrantes alemanes. Y este buen hombre tuvo la mejor idea que dijo, bueno, se soluciona fácil, matamos 100 millones y después no vamos a seguir teniendo el problema. Qué opinión, ¿no? No difiere mucho de lo que planteó Federico Pinedo, abuelo, en su momento, cuando el planteo que realizaba era para tener un mayor ingreso per cápita, bajar las cápitas. Claro, claro. Lo mismo, o sea, eso es un concepto ideológico que no difiere, no difiere mucho de lo que es el planteo que hoy tiene la élite a nivel mundial donde para poder seguir sosteniendo el modelo y el sistema del nuevo orden mundial lo que te están planteando es la necesidad de la reducción de la población. A ese modelo le está sobrando un 45% de la población mundial. Claro, por eso es la que trabaja, la que limpia los pisos, la que... No, son los esclavos. Vos antes usaste la figura del general y la tropa. Sí. Esto es la primera línea del rey, la reina, caballo, alfil, caballo, torre, y después los peones adelante. Es el nuevo modelo de esclavitud donde el ser humano pasa a ser un supernumerario y que sirve dentro de un modelo y de un sistema que cada vez se va tecnificando más y que no genera las fuentes de trabajo necesarias como para que haya una plena ocupación porque la máquina va sustituyendo al hombre y entonces en ese nivel de productividad y en ese modelo de productividad le está sobrando el hombre. Vos tenés una productividad tecnificada y una economía financiera ficticia no productiva. Con esos dos modelos le está sobrando el ser humano. Pero en realidad siempre hay cómo ocupar al ser humano. Por supuesto. No necesariamente la tecnología suplante. Pero es que por supuesto que sí. Ojalá pudiéramos vivir en un mundo donde el hombre trabajara para realizarse y no para ganar dinero que ese es el concepto que hay que modificar. Sí. Porque cuando uno va a su trabajo va para realizarse humanamente porque vuelca la creatividad. Hagas la tarea que hagas. Sí, cualquiera. Aunque sea repetitiva lo que sea vas para realizarte y ese es un concepto filosófico de cómo encarar la vida. A nosotros nos han terminado convenciendo de que vos trabajás en lo que no te gusta para ganar dinero. Que es lo peor. Trabajar en lo que vamos a ganar. Pero por supuesto. Porque no te realizás como hombre. No. No te realizás como hombre. Entonces si lográramos o sea si pudiéramos revertir ese modelo de tecnología que suplanta la mano de obra pero que lo que genera es que sobra el ser humano que es ese componente de la mano de obra si pudiéramos modificar ese sistema para que la máquina sirva al ser humano y el ser humano pueda realizarse obviamente que va a haber trabajo para que vos te realices no como un elemento de consumo como un elemento generador de capital porque si no cada uno se plantea cuando vos le preguntás a un chico y vos que querés ser cuando seas grande si el chico te sale por el lado de la rama de lo artístico pero nunca va a ganar plata con eso o cual es la respuesta te vas a morir de hambre tenés grandes actores que cuentan pero vos fijate esa situación pero te vas a morir de hambre con eso pero a mi me gusta hacer pirueta en una bicicleta te vas a morir de hambre con eso porque te vas a morir de hambre porque no ganás dinero si dinero a veces dinero el problema es el dinero a veces a veces no siempre diría yo casi siempre está en pocas manos cantidades enormes de dinero que a su vez como yo a veces digo en cuantos vehículos podés andar vos al mismo tiempo cuanta plata podés gastar por mes con tu familia cuantos viajes a Europa o donde vos quieras poder llega un momento que hasta inclusive eso yo pienso pienso porque lo he visto perjudicial para los hijos hay gente con mucho dinero que tiene o no serio tiene quien cuida a los chicos no necesariamente tan chicos cuando son adolescentes toma ahí tenés el dinero salen van vienen no saben qué es lo que hacen porque la abundancia es grande con lo cual hay dos cosas es que ahí tenés enseñando a cuidar lo que tienen a desperdiciarlo cuántas fortunas se han perdido después que han muerto los padres o quien sea y en pocos años los que quedaron se la gastaron en pocos meses ¿no? por no tener una educación acorde pero ya está bárbaro que se la gasten porque el otro tema la otra situación es y qué vas a elegir y no una profesión que me deje mucha plata te vas a morir de infeliz médico, abogado porque doctor bueno esas son este que eran los anhelos de quienes eran pobres sí pero bueno esas son pero esas son profesiones esas son profesiones trascendentes yo no creo que vos elijas ser médico para ganar plata no para sustentarse sí pero no para me imagino hacer de la medicina un negocio por supuesto o de o de los que los hay que los hay los hay ah sí por supuesto que los hay los hay no hay muy lejos que ir pero no creo que el que se inicia a estudiar y elige y tiene una vocación por la medicina lo haga para ganar dinero por ahí después en algún punto descubre la beta y empieza a ganar dinero con eso ayer fue antes de ayer y busca un buen pasar en algunos casos sí ayer fue antes de ayer en estos días fue el aniversario del doctor Favaloro ¿no? que murió sí antes de ayer yo de joven iba de chico y de joven estuve mucho tiempo en La Plata a él lo vi un par de veces porque eran amigos de unos tíos míos que vivían ahí en La Plata al hermano lo conocí estaba en La Plata cuando sufrió el accidente que murió y un tipo que vivía para los demás él en un momento dado en una nota que le hicieron dijo doctor si usted estuviera en Estados Unidos ¿ganaría lo mismo que acá? no la verdad dice que yo ganaría lo mínimo 10, 20, 30 veces más pero a mí me necesitan acá y así fue como por una inmensa deuda y por un un cortocircuito que se produce en el cerebro de cualquier ser humano se eliminó y no se eliminó con un tiro en la cabeza se eliminó con un tiro en el corazón hasta eso entonces a veces este en todas las profesiones hay hay gente buena hay gente mala y hay gente ruin porque a veces se puede ser malo pero no ser ruin el problema es cuando se trata de personas que por una por una eventualidad o otra como un médico que el paciente depende de él o como los pueblos que dependen de los políticos que de repente le complican la vida a los ciudadanos le arruinan lo que tenían lo que venían conformando otros en otros lugares tienen suerte a veces de tener buenos políticos y por eso vemos este algunas poblaciones no sé sin nombrar raza ni bandera que viven bien que hasta hay un país como Suiza no saben qué hacer se aburren porque es tan bien que viven pero no sé la avaricia del hombre es tremenda no coincido no coincido con lo de tener suerte yo no creo que sea una cuestión de suerte sino que es una cuestión de cómo se conforma la sociedad y de qué conducta tiene esa esa sociedad pero vos nacés dentro de una sociedad que ya se aburra sí como la revertís viviendo dentro de esa sociedad interactuando cambiando corriéndote de las situaciones hoy vos vivís bombardeado por los medios de comunicación que te van metiendo eslogans que te los venden como noticias pero en realidad en realidad son eslogans entonces corriéndote de eso nosotros como sociedad admitimos y sostenemos un montón de cosas que otras sociedades no las toleran esto lo hemos hablado varias veces corrupción hay en todos lados en todo el mundo hay corrupción han caído ministros en Europa en todo el mundo hay corrupción exactamente pero el grado de corrupción que tiene cada sociedad está dado por el grado de tolerancia que tiene esa sociedad para con los corruptos hacíamos el análisis creo que fue la semana pasada hacíamos el análisis hablábamos del tema Odebrecht que después vamos a hacer un análisis o sea ahora estamos haciendo un entremez porque en unos minutos vamos a hacer una entrevista y después vamos a ir más profundamente al análisis de vos decías parece que es la palabra de moda la corrupción no nos confundamos hoy la corrupción es la herramienta que sustituye lo que hace 30, 40 años atrás eran los golpes de estado claro no hay más golpes de estado ahora no hay más no no hay golpes de estado militares militares cívico-militares cívico-militares no hay más eso eso no se produce porque hay otra porque justamente porque justamente en el año 82 cuando se produce la recuperación de Malvinas por parte de la Argentina hizo que se perdiera la confiabilidad en los militares como para respaldar respaldar los golpes de estado sí y entonces empezaron después o sea una vez caído el régimen argentino pues si vos te fijás es como viste los aparatitos esos que ponen no me sale ahora el nombre los aparatitos que ponen en la puerta de casa que suenan que son cañitos que suenan con el viento ah sí este bueno bueno si vos te fijás hay situaciones que resuenan en todo el continente sí sí por eso se daba un golpe en un país después se daba un golpe en otro país se daba un golpe en otro país se daba un golpe en otro país estaban todos los países con golpes militares sí eh pasado eso digo a partir del año 82 cuando dejan de ser confiables los militares entonces se elige otro modelo que es el modelo partidocrático democrático liberal y se trabaja con el carpetazo porque nosotros hablamos de los políticos corruptos y quien corrompe a quien aquel aquel viejo poema hombres necios que acusáis a la mujer sin razón quien recibe y el que da exactamente hay dos hay dos uno que es el que pone y el otro el que agarra la platita el otro es el que la agarra uno la pide el otro la ofrece porque no siempre es que el político es el que la pide no no porque vos fijate que siempre que te muestran te muestran el político que la pide claro del otro lado te acordás aquel viejo una de las primeras cámaras ocultas que habían hecho de la platita la platita ah si hace ya unos cuantos años si hace hace bastante bueno te muestran al político pidiendo pero nunca te muestran al otro que está dando al otro que está ofreciendo no aparecía nunca ni al que da ni al que ofrece y eso por qué porque hay una cobertura también hacia los empresarios porque los medios que son los que te muestran las noticias también hacen una cobertura eh tenemos acá un montón de casos el caso eh Chicone el caso este de los documentos de los DNI el caso IBM IBM eh hablamos de IBM pero no decimos quienes eran los CEOs que formaban parte de ese negocio no y no es que se cortaron solos es política de la empresa sí bueno presentarse a una licitación tener amigos adentro eh cómo se hace con las importaciones buscás a quien está adentro como para ver qué manera este de corromperlo hay había una película una vieja película que era la clínica del doctor cureta con Gianni con Gianni Lunadei este que es una buena película para para ver cómo es el tema el sistema el sistema del sistema de la corrupción o sea cómo buscar de corromper a un funcionario que no es corrupto tenés plata dulce también como para ver también entonces en eso es donde nosotros tenemos que hacer el análisis como sociedad de qué cosas toleramos algunos pueden ver esas películas y quedar en lo pasatista y decir oh mira nos identificamos ese es fulano ese es mengano y otros podemos sentarnos y preocuparnos de decir eso no se hace ¿te acordás de Tato Gore? algo más actual que eso ¿cuántos años tiene? totalmente y es totalmente actual acá en la radio a veces este los sábados se han pasado algunos este sketches de de Tato Gore y son tan tan son igual que el tango cambalache claro pero atención con esas cosas porque a veces lo anecdótico esto es como la mala publicidad viste que hay publicidades que vos te acordás de el eslogan o te acordás de el chiste que se hace en la publicidad y no te acordás el producto no porque el producto pasa a segundo plano porque está mal emitido el mensaje está mal emitido bueno a veces también en esto está mal emitido el mensaje si como por ejemplo Gazaya haciendo la empleada pública ah si donde estigmatizó a todos los empleados públicos es muy divertido pero realmente es que no es una verdad eso es que no es una verdad te lo han mostrado y han estigmatizado al empleado público de una forma terrible y en un momento terrible porque después entonces cuando se empezaba a vaciar el estado se justificaba en que todos los empleados públicos eran Gazaya bueno hoy sigue la historia pero por supuesto y está vigente el que sobra un millón de empleados públicos pero por supuesto por supuesto porque necesitan un estado chico e ineficiente no te olvides de aquel viejo slogan de achicar el estado achicar el estado para agrandar la nación achicar el estado para agrandar la nación lo que no pudieron hacer los milicos en su momento después lo terminó haciendo Carlos Saúl primero y también hoy lo están aplicando bueno pero ahí tenés también pero como contra cara de eso como contra cara de eso después también tenés aquellos que empiezan a usar el estado como empleador porque no saben generar fuentes de trabajo gobernar es crear trabajo principalmente gobernar es crear trabajo como política interna gobernar es crear trabajo entonces vos tenés que diseñar políticas donde el estado cumple una función subsidiaria que hoy el subsidio suena a mala palabra pero que el estado cumple una función subsidiaria que es ese motorcito como en los vehículos de explosión los este que vos le das arranque con una batería y después el cochecito arranca bueno el estado tiene que cumplir esa función ser el motor de arranque favorecer y cuidar que se genere en la fuente de trabajo pero no desde el estado ahora que pasa cuando crece la cantidad de funcionarios públicos en cargos políticos por debajo de eso vos tenés que empezar a poner un montón de gente para que se justifique la estructura que se creó para pagarle políticamente a alguien que trabajó en la campaña bueno hasta hace y entonces perdóname que quiero redondear el concepto entonces para no o sea por la imposibilidad de generar trabajo porque no diseñan políticas de estado que sean las que generen un trabajo genuino se empieza a llenar de supernumerarios el estado y entonces tenés un estado elefanteásico con unos gastos que no sirve para nada no bueno vos creas no es tanta carga este que vos un ministerio lo dividas como el de economía en este momento en ocho ocho personas ocho ministros pero el viceministro el pa 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 que cantidad que cantidad no se leí en algún lado era normalmente por cada tres mil tres mil personas abajo de un ministro normalmente por cada cargo que vos creas lo vas dividiendo en una relación uno tres uno tres los modelos de organización te indican que vos vas después agrandando hacia abajo desarrollando esa estructura en una relación uno tres hasta que llegas a la planta de ejecución donde tenés uno diez te lo muestra un organigrama aparece uno arriba y después si 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 estamos hablando de eso con dos con seis con ocho con dos pero por supuesto lo que es el desagregado de como lo vas lo vas realizando te propongo que vayamos a un pequeño corte musical y vamos a ver si hacemos la primera entrevista vamos a ver la primera entrevista la primera entrevista Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de las muestras... Claro, la hyperact Buena, que las muestras están�adas... Se compara con lo de los familiares, se identifican los cuerpos y después se determinará en cada tumba el nombre de cada uno de los soldados que seetaan. Los ADN y los familiares ya están, no? Eh, la mayoría. La mayoría, no están todos. Están la, la mayoría. Pero, eso, bueno, nada es un trabajo que se seguirá haciendo. Lo primero que se está haciendo ahora es obtener las muestras de la de cada una de las tumbas, o sea, de cada uno de los cuerpos, en cada una de las tumbas se están obteniendo las muestras. Después se irán haciendo las comparaciones y obviamente quedará ese material que se ha tomado, quedará a disposición como para ir comparando con los distintos, porque vos suponte, de los 123 supuestos tenés unos 75 u 80 que han dado su ADN como para compararlo. Entonces, obviamente que vas a tener ahí un vacío y entonces después se verá cómo se cubre ese vacío, porque si no, toda esta movida que se hizo sería en vano porque vas a seguir teniendo tumbas con la identificación de soldado solo conocido por Dios. Bueno, pero en cada tumba hay solamente un cuerpo o puede ser que haya habido más? No te puedo contestar eso yo. ¿No? Bueno. No, sería temerario, en mi parte, darte una respuesta porque no tengo la certeza y convengamos que es un tema absolutamente delicado como para estar tratándolo sin tener una información fehaciente. Bueno, se tomó la idea de hacer esto, ¿qué pasa con los desaparecidos en el General Belgrano? Esa gente no va a tener nada, ningún familiar va a tener nada. No. Solamente los que tuvieron la suerte que estén ahí en el cementerio de Darwin. Bueno, no sé si es suerte, pero... No, no, suerte en cuanto al reconocimiento, suerte... Bueno, pero vos... A ver, los que perecieron en el Belgrano, sabes que es una tumba común, sabes que eso está ubicado en determinadas coordenadas, pero no hay una expectativa. O sea, creo que los familiares no... Si bien, frente a una situación traumática como es esa, siempre te queda la esperanza, que es lo que pasó durante bastante tiempo con algunos familiares, de tener la esperanza de que algún carguero los haya, o algún barco que pasaba, los haya recuperado y que frente al estado traumático en el que se encontraban, el náufrago pudiese haber ido a parar a algún lado. Ha pasado demasiado tiempo. En ese momento hasta se fantaseaba, dentro de las estupideces que se dicen en general, se especulaba con el tema de que el cuco soviético podía haber recuperado a algún marinero sobreviviente y que los tenían capturados, los chicos malos del otro lado de la cortina de hierro, los tenían ahí, bueno, pavadas. Pero bueno, para tocar seriamente el tema, no hay una expectativa frente al caso del Belgrano. De la misma forma que con determinados casos de los pilotos, más allá de que en algún caso se produjo que se haya encontrado el cuerpo de alguno de los pilotos en las islas, en general se sabe medianamente la ubicación, o sea, si fue o en el agua o sobre el terreno donde se produjo el derribo del piloto y entonces aquellos casos que se sabe que fueron en el agua, obviamente no hay una expectativa de que puedas tener la posibilidad de la recuperación. De los que se hayan eyectado del avión antes de caer, ¿se sabe si hubo algún prisionero o se recuperó alguno? Sí, sí, hubo en el caso de Tom Lucero, por ejemplo. Lucero se eyectó, fue recuperado. Es más, las imágenes que uno puede ver de lo que fue la captura, la recuperación y captura de Lucero era tanto el miedo que tenían los ingleses que aún estando él tirado en el piso y lo tenían como prisionero en el barco, cuando le estaban dando los primeros auxilios lo estaban apuntando con una ametralladora. O sea, vos podés ver la imagen esa y eso te demuestra cuál era el miedo que ellos tenían hacia nuestros pilotos. O sea, porque alguien que tiene las piernas rotas, está tirado en el piso, estás dándole los primeros auxilios y sin embargo lo tenían apuntado. Lo tomaban como peligroso. No sé si será parte del protocolo de la captura de un prisionero. No quiero hablar pavadas en eso, o sea, no quiero mostrar superhéroes frente a situaciones que concretamente los manuales te indican. Claro, son mejores de una rutina eso, ¿no? Por ahí puede ser una rutina, pero el señalamiento es, frente a un piloto, esa era la situación. ¿Cuántos pilotos se recuperaron? No tengo el número, no recuerdo en este momento. Pero... ¿Aviones caídos fueron muchos? Creo que fueron 79. Sí, por eso. En el orden de los 70. Es algo. Este... Pero... Bueno, hay casos que vos, insisto, ¿sabés? Aparte, depende también cuál fue la situación. Algunos no pudieron tener la posibilidad de eyectarse. Sí, depende del avión también, ¿no? No, depende cómo fue... Sí, cómo le pegaron. Cómo fue la situación. Si el misil lo hizo explotar... No quedó nada. Directamente, no, olvídate. Olvídate. Si se... Si averiaron el avión y el piloto tuvo la oportunidad de eyectarse, porque a vos te inutilizaron la nave, tenés la posibilidad de eyectarte. En algunos casos, frente a lo que es el golpe, la sacudida del eyectable, se produce también el fallecimiento del piloto. Si mal no recuerdo, creo que el primer piloto inglés, que es el que se recupera, justamente muere al eyectarse. Al eyectarse. Llega con el avión averiado y todavía con las bombas y tratando de recuperar. O sea, la preocupación del piloto era conservar el avión como para recuperarlo, para nuevamente volverlo a poner en combate o ponerlo activo. Cuando llega a la pista, cuando está aterrizando, se le dispara el eyectable y muere en el eyector. Y muere ahí en la pista. En la pista. No, no recuerdo el nombre del piloto. Más de sorpresa con estas preguntas ahora, no estudié para hoy. Sobre todo cuando son nombres. O sea, lo que puedo recordar es la anécdota o la situación que se vivió. Pero no recuerdo el nombre. Por ahí, alguien que esté escuchando en este momento, si quiere hacernos el aporte de los nombres de estas historias que nosotros estamos contando, sería valioso como para compartirlo. Porque también contar las historias de lo sucedido durante la guerra está bueno, porque es una forma de mantener la memoria viva de nuestros héroes. Vamos a una pausa. Dale, vamos a la pausa de las ocho y continuamos después con Malvinas Sembrando Soberanía. Amo los pájaros perdidos. Si está pensando en proteger sus bienes, consulte a Horacio Fernández, productor asesor de seguros. Seguros generales, vivienda, comercio, automotores, consorcios, motos, remises, accidentes personales, atención personalizada, bonificación por pago con tarjetas de crédito, calle 570, número 1094, teléfono 450916 o 15603193. Recuperar, no me recuperar. Porque pensamos en una mejor calidad de vida para todos los habitantes del distrito. Estamos comprometidos con vos. Este próximo 13 de agosto, Acompañanos. Gian Paoli Concejal. Lista 31. Unidad del Ciudadananecochea. www.unidaddelciudadananecochea.com La lista de gente como vos. Salud Hogar 24. El consultorio en tu casa, las 24 horas. Visitas médicas a domicilio, emergencias médicas, enfermería en gabinete. Salud Hogar 24. El nuevo servicio de Usina Salud. Usina Salud. Beneficios fijos en traslados en ambulancia, servicio de cepelio, bonificaciones. Usina Salud. Comunicate. 42 57 15 o 42 18 87. Usinasalud.com.ar Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados. Esperando tu ayuda. Porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011 43 94 20 65 a colectamáspormenos arroba sea.org.ar O visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.com. Lo más importante es que el equipo de todos los que vivimos en la provincia crezca. Así como crecen las ganas de seguir mejorando la vida de todos. Estamos orgullosos del equipo que formamos. Sigamos trabajando junto a María Eugenia. Para que el cambio llegue de una vez por todas a cada hogar del distrito. Arturo Rojas, concejal. Cambiemos. Lista 508 1A Amarillo. Lista 508 1A Amarillo. Por hacer y mejorar. Sabemos cómo hacerlo. Diego López Rodríguez. Candidato a concejal. Germina López. Senadora provincial. Sergio Massa. Senador nacional. Lista 501. Un equipo. Un lugar. Un país. AAPON. La Asociación de Ayuda al Paciente Oncológico. Se encuentra realizando la campaña de adhesión de socios solidarios. Visitando a todos los vecinos. Con colaboradores que llevan su correspondiente identificación. Sumate como socio solidario. Tu apoyo permanente. Nos impulsa a seguir trabajando. Para contar con un gran centro de atención primaria. Oncológica para la ciudad. Gracias por alimentar la ilusión de querer ir por más. Hay mucho por hacer. Y necesitamos tu apoyo. Super Pleno. En Bingo Golden Palace. Con esta promo. Todos los jueves. A partir de las 23. Y a las 0 horas. Girás la ruleta. Y ganás. Uy, sale o sale. Que podés duplicar o triplicar. Y si acertás el Super Pleno. Te llevas el pozo acumulado. De 10.000 pesos. Te lo vas a perder. En Bingo Golden Palace. Fin. Espacio publicitario. Un nuevo aire. Llegó al distrito. La voz de todos. La escuchás acá. 89.3. FM La Voz. FM La Voz. FM La Voz. FM La Voz. Saluda a nuestra ciudad de Quequén. En estos 163 años de vida. 20 horas. 4 minutos. De 50.000 Kristen. Pero suceden cosas diariamente. Que intentan legitimar mis sentimientos. Y yo no hago caso. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Me encontré ayer con un pibe de 15 Me pregunto que como había hecho Yo no quise aburrirlo con mi rollo Sé que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Yo no permito que me invidan seguir Yo los invito a que me vean seguir Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Ah, 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 ah Por eso si mañana compras el diario Y lees de nuevo que todo anda mal Y en el trabajo te dicen que no vuelvas Busca una mano amiga Adura tu paciencia Alimenta tu fuerza De qué sirve que te anule Crece en otras direcciones Que lo mejor te estás amigo Y no tendrás que decir Yo no permito que me impidan seguir Yo no permito que me impidan seguir Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Yo no permito que me impidan seguir Yo no permito que me impidan seguir Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Yo no permito que me impidan seguir 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 Y si lo intento es que deban seguir La escuchas acá, DFM La Voz. La escucha acá, DFM La Voz. Que Dios le permita ofrendarse y la Sagrada enseñe a resguardar. Que Dios le permita ofrendarse y la Sagrada enseñe a resguardar. Casi todos habían reculado, los ingleses venían en tropel. Y al custodio del pendón inmaculado, solo le cabía morir con él. De repente todas las miradas registraron la insignia aparición. El mismísimo santo de la espada, junto al viejo estandarte se erguió. El mismísimo santo de la espada, junto al viejo estandarte se erguió. Anto de rostro aceitunado, con bicordio y de casaca oscura. Exclamó, seguidme mis soldados, por la patria con tesón y con bravura. Esa voz calvanizó a la tropa, escucharon, es el libertador. Y atacamos, tirando a quemarrota, decididos a arrollar al invasor. Y atacamos, tirando a quemarrota, decididos a arrollar al invasor. A nuestra embestida de mente, no la resistió el anglosajón, pero el impetuoso subteniente... Continuamos con Malvinas, Semblando Soberanía, martes 1 de agosto del 2017, programa número 43. ¿A quién, Jorge, en este momento como para... Tenemos en línea a un colega, digo colega porque es un periodista. En ese momento estaba como corresponsal de guerra. Es escritor, además, está por presentar un libro, el cual nos va a informar. Él llegó a las islas una semana antes y todo eso está, digamos, relatado en la revista Siete Días. Él iba como corresponsal extranjero, es como corresponsal por la editorial Abril. Jorge Lineo, te damos las buenas tardes. Quien te habla, Jorge Valero y mi compañero Héctor Donaire. Hola. Buenas tardes, querido colega. Realmente un gusto que me hayas convocado para hablar de la gesta histórica de Malvinas. Bueno, Jorge, quisiera que la audiencia... Te presentes a la audiencia y relates un poco tu actividad, cómo llegaste a la isla. Me dijiste que había llegado una semana antes de declararse la guerra. Bueno, el aire es tuyo, hermano. Hola. 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 La semana que viene tomamos Malvinas y en una lancha con Cevera, con el alimento de la ciudad, se llegó a la ciudad, 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 a la ciudad. Por parte de los ingleses, tuve la oportunidad de tomar contacto en esas desoladas tierras con aquellos enemigos que defendieron nuestra soberanía. Realmente fue impresionante porque uno tenía que ver la diferencia que teníamos en armamentos y además la diferencia en cuanto a la vestimenta. Y evidentemente cuando hablo de armamentos hablo de miras telescópicas que no teníamos nosotros, pero debo recordarle a toda la audiencia que ingleses que escribieron posteriormente el relato de lo allí vivido en esta gesta patriótica, dijeron que nunca tuvieron tanto miedo que cuando se enfrentaron a los soldados argentinos. Una valentía inusual y realmente una fortaleza de espíritu que permitió que tuviéramos participación en esta gesta. Lamentablemente, un conflicto que podríamos haber ganado desde el punto de vista técnico, según dicen los mismos ingleses. Pero claro, como se especulaba bastante, con una batalla diplomática y política, tomamos las islas sin tirar un solo disparo. Y después esto lo relata muy bien el doctor Julio César González, que fue secretario legal y técnico del gobierno de Isabel Perón, donde realmente, si ustedes recuerdan, cuando fue el primer avistaje de una nave inglesa en el territorio argentino, Isabel Perón había ordenado disparar contra los ingleses para defender nuestra soberanía. Bueno, posteriormente, cuando se pone en plan el plan de operaciones secretos, que era del almirante Macera, cosa que muy pocos recuerdan, y obviamente la inteligencia británica ya conocía todo esto, pero sin embargo especuló de que el general Galtieri podía llegar a negociar y rendirse. Todo lo contrario, todo lo contrario, siguieron adelante en una fiesta realmente inolvidable. Tus primeras, digamos, notas referente a allá, del momento que estalló la guerra, ¿cuál era la situación que vos vivías desde el lugar que vos estabas y qué novedades llegaba a ese lugar? Bueno, yo estaba en Puerto Argentino, estaba en un hotel, que en realidad era el único, que había ahí la Plangas, que es una especie de ave de la planicie, y fíjense ustedes que desde allí fotógrafos y camarógrafos y aquellos locutores periodistas que nos tocó en suerte grafitar este conflicto, tuvimos que ver algunos rostros desesperados de algunos soldados que realmente sabían que se jugaban la vida y la muerte por defender el territorio argentino. Situaciones inolvidables, pero sentir el paso de los estruendos de las bombas y aquellos tiros que nos pasaban por arriba de la cabeza, fue realmente impresionante. Lo que quiero destacar además, la valentía de nuestros pilotos, que realmente yendo casi al nivel del océano, eludiendo todos los radares, pudieron hacer trastabilidad la seguridad de Gran Bretaña. Jorge, te voy a pasar con mi compañero Héctor Donaire y él, bueno, le cedo la palabra. Buenas tardes, Jorge, bienvenido a nuestro programa, interesante tu relato. Lamentablemente teníamos un pequeño inconveniente técnico y no se pudo escuchar bien la primera parte de lo que estabas relatando. Me llamó la atención lo que decías, como algo que había salido publicado una semana antes de que íbamos a tomar las islas, que íbamos a recuperar las islas. La editorial Abril, como tenía conocimiento del plan secreto del almirante Macera, publicó una semana antes y adelantó el desembarco argentino en Malvinas. Esto es histórico, salió una semana antes del 2 de abril en la revista Siete Días. Y cuando yo llego, que primero llego a Comodoro Rivadavia, de ahí llego a Río Gallegos y después ingreso a las islas Malvinas llevado directamente por el ejército, ya otro equipo nuestro de la red de la editorial Abril había llegado en una lancha torpedera junto con el almirante Saratí. Así que la reivindicación de nuestra soberanía se hizo una semana antes del desembarco del 2 de abril. Una fecha histórica. Cuando fue el incidente de Georgias, el 20 de marzo, ¿qué información tenían ustedes? ¿Y lo interpretaban eso como un incidente de falsa bandera o se perdía en lo que era la situación de dejarse llevar por los acontecimientos? Bueno, ahí lamentablemente nos movíamos con una información oficial y debíamos respetar las normas de discusión que nos daba el Comando Ejefe del Ejército y el Estado Conjunto. Lamentablemente teníamos contacto con algunos otros colegas y veíamos que cuando, por ejemplo, cuando habíamos hundido al invencible, según decían los cables europeos, no se daba tampoco cuenta de la distorsión en la información. En cuanto a Georgias, hay que recordar la histórica actuación de los soldados argentinos y de algunos que estaban a los que Astiz le había prometido su libertad en el caso de ganar el conflicto. Esto fue bastante discutible en cuanto a la actividad de Astiz dentro, que terminó rindiéndose de una manera que nada tenía que ver con el supuesto heroísmo que tenía así, ¿no? Sí. Hay varias interpretaciones con relación a eso. Mencionabas el... Sí, no hay duda, no hay duda. Mencionabas el incidente de Jackleton, que esto que decías, que relata González, que es interesante, el relato que hace, porque aparte el libro de Julio César es bastante jugoso, porque también habla de lo que fue la posguerra y de los tratados de 1990. Pero... Claro, vos fíjate que el acuerdo de Madrid, al que vos estás haciendo referencia, y donde Menem suscribe con el imperio del Reino Unido, la capacidad de unos acuerdos de paz sobre Malvinas, donde nos impide poder iniciar una querella después del conflicto. y de alguna manera nos convierte en una segunda década infame, bastante discutible, pero muy interesante desde el punto de vista jurídico-político, ¿no? Sí, y que nos pone de rodillas una especie de tratado de Versalles. Exactamente, vos sabés que has dado en el clavo, porque generalmente, y Julio González lo dice de esa misma manera, y con la claridad ideológica que lo plantea vos, un nuevo tratado de Versalles y una nueva década infame. Exacto. Volviendo a las islas, ¿qué libertad tenían ustedes para moverse y ejercer su tarea durante los 74 días que se produjeron los combates? ¿Y cómo fue tu salida de las islas? Pero primero contanos la estadía, después contanos la salida. Y bueno, fue una estadía bastante inestable, ¿no? Porque si bien al principio nos habían alojado en ese hotel que te decía, se llamaba La Plangas, el ganso de la planicie, cada vez que teníamos que salir a cubrir algún tipo, junto con la agencia nacional, Telang, con el cabezón García Maló, corríamos peligro de muerte, porque si bien estábamos custodiados por el Ejército, imaginarás que en el afán de lograr la primicia, teníamos plena libertad, lo que después teníamos algún tipo de dificultad para difundir lo que realmente estamos viendo y siendo testigos, porque esa información debía ser tamizada por el Estado Mayor Conjunto. Porque era una cuestión de guerra, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Que aún así, en algunos casos, se les escapó la tortuga con las informaciones, como por ejemplo el tema de mostrar que la pista estaba averiada para que los ingleses picaran con eso y se dio como noticia de que eso era un ardid y no que era la realidad de lo que habían hecho los británicos, ¿no? Exactamente. Fíjate vos que en algunos casos se nos pedía esa tarea de contrainteligencia informativa para que la inteligencia británica pudiera confundirse, ¿no? Es exactamente muy preciso tu informe y tu análisis, ¿no? Gracias. ¿El trato con los isleños? El trato con los isleños fue bastante duro, salvo algunas excepciones, como Robin Pitaluga, que nos permitió ir de isla a isla con su avión, con otro isleño que se había casado con una argentina, el resto de los isleños nos miraban casi con desprecio y nos decían argis casi despectivamente refiriéndonos a nuestra nacionalidad argentina. Sí, es un descalificativo. Claro, yo creo que los isleños, como ellos a sí mismos se llamaban kelpers, los que vivían de las algas, esta es la traducción exacta, los kelpers exactamente, estaba muy dividido. Hay quienes querían que las islas quedaran bajo el dominio británico y unos pocos estaban a favor nuestro y de hecho colaboraron con nosotros en la información y en la contrainteligencia para el desarrollo del conflicto bélico, ¿no? Sí, y esa hostilidad que también la demostraron en el momento en que las tropas inglesas estaban entrando a Puerto Argentino porque había algún calibre 22 que todavía se escuchaba en los últimos momentos del 14 de junio y que eran tiros que se tiraban desde las casas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es más, hay algunos audios de algunas películas que se hicieron posteriormente sobre Malvinas donde pueden escucharse esas detonaciones. Exacto. Y ahora yo lo que les quería contar el próximo 26 aniversario del nacimiento del gaucho Rivero un gaucho que como ustedes saben nació en Concepción de Uruguay y fue el primer habitante de Malvinas vamos a viajar sobrevivientes del general Belgrano de una comisión al municipio de Tolguín que fue un municipio que curiosamente declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad o sea, los crímenes y los muertos de Malvinas y del general Belgrano y vamos a con un grupo de juristas que también va a viajar conmigo vamos a presentar una demanda contra la corona británica haciéndolos responsables de este hecho de guerra. Desde ya los invitamos para participar de eso y para que tengan la cobertura total, ¿no? Sí, obviamente vamos a estar participando ¿en qué municipio dijiste? ¿Cómo, querido? ¿En qué localidad dijiste? Bueno, yo viajo en mi doble calidad de periodista y abogado para presentar la querella contra la corona británica ¿sí? haciendo los responsables de las muertes del general Belgrano que a nuestro criterio es un crimen de guerra y de lesa humanidad. ¿Cuál es la localidad inglesa? Solicitando la asignalización respectiva, ¿no? ¿Cuál es la localidad inglesa, Jorge? ¿A dónde van a ir ustedes? No te recibo bien. La localidad, el lugar en Inglaterra, la ciudad a la cual van ustedes a ir. Hola. Nosotros vamos a presentar la demanda en el juzgado federal de Santa Cruz y vamos a marchar desde el municipio de Toluín en caravana con todos los familiares de los fallecidos en Malvinas y los sobrevivientes del buque general Belgrano que como bien recordarás pasecieron de más de 1100 tripulantes que había pasecieron 393. Y bueno, con respecto al lugar donde van a ir a Inglaterra ustedes, Jorge. No, no, a Inglaterra no. Vamos a querellar a la corona británica. Vamos al sur. No viajamos en Inglaterra, vamos al sur. Ah, perfecto. Vamos al sur al municipio de Toluín que además es el primer municipio que colocó una bandera diciendo jamás tremolará la bandera pirata sobre el suelo argentino. Un hecho histórico. Bueno, que así sea. Sí, sí, interesante eso. Bajo qué concepto estarían tomando el tema de crimen de guerra? O sea, cuál es el argumento que utilizarían para considerarlo crimen de guerra? El argumento que utilizamos desde el punto de vista jurídico-político es que el hundimiento del general de guerra no se hizo fuera de la zona de exclusión y además vos sabes muy bien que desde el punto de vista de derecho internacional cuando un buque es hundido por un submarino atómico como fue el Congero tiene la obligación de emerger y ayudar a las víctimas. en este caso no se cumplió nada de esto y bueno acá está discutido el planteo con la Armada porque hay quienes piensan de que no hubo este crimen de guerra nosotros le damos una vuelta jurídica diciendo que es un crimen contra la paz. de hecho muchos sobrevivientes salieron en las balsas esperando ayuda de la Armada y como bien sabes vos que sos un experto en estos temas de Malvinas hubo algunos sectores de la Armada que se fueron se replegaron para unirse con el portaaviones 25 de mayo y no hicieron no tuvieron posibilidad material de socorrer a alguna de las víctimas. Correcto sí correcto sí los dejaron librado a su suerte y no este no se prestó la la debida la debida atención que debiera haberse prestado en esa en esa situación exactamente exactamente lo que generó un gran conflicto y dos puntos de vista con respecto a la labor que debe haber cumplido la Armada y desde ya indiscutible la falta de solidaridad del submarino atómico que no cumplió con las normas internacionales de asistencia sí totalmente totalmente volviendo volviendo a las islas ¿cómo era el trato entre los distintos periodistas entre el conjunto de los periodistas? Y mira hasta la hasta el primer ataque aéreo más o menos no 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 manejamos este compartiendo información y siguiendo este instrucciones del coronel Solís que estaba a cargo de la discusión en ese momento este después del del primer ataque aéreo quedó Casanceu el cabezón García Maló y el que les habla después este hubo orden del comando en jefe de que todos los demás periodistas abandonaran abandonaran la isla y así fuimos trasladados a Comodoro Rivadavia y quedaron Casanceu y García Maló que cubrieron hasta el último día del conflicto y rotondo exactamente exactamente y rotondo así que bueno que es en un en un pequeño en un pequeño homenaje a a rotondo es el que grita viva la patria carajo en el tema de feed que se escucha exactamente y merece pero un homenaje de verdad como vos estás diciendo porque este viva la patria carajo lo destacaron los ingleses diciendo que jamás tuvieron en otro conflicto bélico tanto miedo como haber enfrentado el coraje aguerrido de los argentinos Jorge vos estás por editar un libro no es cierto no no te recibo no tengo buen retorno si digo que estás por editar un libro o ya lo editaste no sé contame ahora ahora estoy preparando lo que te decía que estoy preparando ahora una novela histórica que se va a llamar el crucero de la muerte donde hago mención a justamente el hundimiento de Gélebregrano a las víctimas y lo que nosotros pensamos que es un crimen contra la paz pero bueno ya esta semana yo les voy a mandar toda la info del viaje nuestro al municipio de Tolwin y quienes nos van a acompañar en este viaje porque posiblemente tengamos delegaciones políticas que nos van a sorprender a todos ya hay varios políticos interesados en acompañarnos en esta reivindicación histórica perfecto algo más querés perfecto no desde ya agradecerle porque el programa de ustedes realmente es muy escuchado y muy respetado para reivindicar el tema de Malvinas que injustamente fue olvidado por mucho tiempo y que merece todo nuestro respeto bueno gracias por el elogio pero en realidad es exprofeso el tema o sea eso tiene que ver con la con la desmalvinización y con toda una política de ponerse de rodillas frente al imperio y contra eso seguimos combatiendo exactamente no a la desmalvinización y este si a defender justamente este nuestra imagen porque las Malvinas son y serán argentinas así que desde ya estamos hermanados en esta lucha y ya vamos a tener noticias de todo nuestro viaje muchas gracias compañeros bueno por favor vamos a agradecer esa información Jorge nos despedimos nos despedimos y bueno ya estaremos en contacto te llamaré por teléfono para charlar un rato muchísimas gracias y felicitaciones por el programa muchas gracias Jorge que lo pases bien gracias querido Juan Rafael y Pedro tres marinos argentinos del crucero Belgrano era pleno otoño era justo el mayo galopaba el año del 82 y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió casi medio siglo lo vieron los mares de puerto en puerto cumplir su misión y hasta en Norteamérica se quedó en la historia cuando en el 40 cuando en el 40 lo atacó el Japón crucero Belgrano señor de las aguas epopeya blanca con alma de albur con cuantos soldados te fuiste al fondo cuando te chumbearon en el mar del sur en el mar del sur eran argentinos los mil tripulantes que en aquel crucero viajaban señor por eso no entiendo por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores porque piensa usted nos hunden un barco nos sangran la patria y ellos todavía ellos todavía adoran lo inglés que dirá Carrizo que en su pobre balsa treinta y tantas horas junto al mar luchó después que saltara de ese gran Belgrano que al sentirlo hundirse a otro lado miró las asos del viento corcobos del agua pobrecito el hombre quineando el mar con las esperanzas que si Dios lo ayuda algún compañero lo venga a buscar porque ayer lo frío de un mar tempestuoso a un barco argentino Inglaterra hundió y era aquel crucero que con tantos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió y era aquel crucero que con tantos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió y nunca volvió la música que a vos te gusta la escuchas acá FM La Voz La Voz La Voz Recuerdo en tus ojos bañados de llanto Aquella mañana junto a la estación Me diste un rosario pidiéndome cuide Y al irme alejando lloraste un adiós La patria me llama, enfrente me espera El sol de tus ojos allá alumbrará Para que en la noche de vientos helados Caliente en las horas de mi soledad Dios quiera que nunca los niños del mundo Escuchen de nuevo bramar al cañón Que surja entre hombres las sabias palabras Y no los rencores que al mundo en los dos La suerte ha querido que vuelva comida Y al ir a buscarte ya no te encontré Muy pronto olvidaste aquellas promesas Que hiciste aquel día que al frente marché Lucero Belgrano, el mar por la vida Gaviotas perdidas que vienen y van Y allá en las costas rezando en trincheras Los niños del mundo que no volverán El gris de la vida te puso un silencio Corazones eternos, soldado de Dios Lucero del alba que siguen alumbrando Las Islas Malvinas que es tierra de amor Es triste el destino de los combatientes Que hoy pasan los días como pasé yo En crueles combates de ronco fusiles Pedazo de carne la guerra llevo No guardo rencores ni odio a tu olvido Porque soy cristiano creyente de Dios A él yo le dejo las cuentas que renan Y a vos simplemente te dejo un adiós Dios quiera que nunca los niños del mundo Escuchen de nuevo bramar el cañón Que surjan de hombre las sabias palabras Y no los rencores que al mundo enlutó La suerte ha querido que vuelva con vida Y al ir a buscar a que ya no te encontré Pues controlaste aquellas promesas Que hiciste aquel día que al frente marché Continuamos con Malvinas sembrando soberanía Este martes primero de agosto del 2017 En este programa número 43 Interesante, enriquecedora la entrevista Con el periodista Jorge Irineo La verdad bastante interesante Hacía tiempo que le había perdido la pista Pero bueno, gracias a un amigo La casualidad no Y si casualmente charlando del tema de Malvinas El programa y demás Me dice Ah, pero escúchame, tenés un colega Hacía así Digo, no me digas Hace años que no En un celular tenía el teléfono En aquel entonces Si, vamos a ver en algún momento Si podemos hacer algún diálogo con varios periodistas Y ver cómo se maneja el tema de las informaciones Esto que hablábamos antes Lo que hoy ya está mucho más perfeccionado Que es cómo se transmite la información O la pseudo información Que terminan siendo eslogan Y con lo que te terminan convenciendo De cosas que no son en realidad Y en esto volveríamos un poquitito Al tema Venezuela El tema Venezuela El tema Venezuela Si no lo analizás desde una visión geopolítica Ah, sí, lógico Es prácticamente incomprensible O se comprende únicamente lo que los medios te están transmitiendo La información que a nosotros nos llega Cuando vos haces un análisis a través de los distintos medios periodísticos Los más importantes Te das cuenta que hay muchos que en distintos idiomas Pero repiten los mismos titulares Sí, exacto Te están hablando de un gobierno dictatorial Que, ¿cuántas veces un gobierno dictatorial Tiene la mayoría opositora en un congreso? Cierto Como tienen en Venezuela O sea, qué dictadura que es, ¿no? Sí No sé Si uno analiza otras denominadas dictaduras en el mundo Y a lo largo de la historia ¿Cuántas dictaduras tuvieron mayoría opositora en las asambleas? Sí, sí O en el congreso que llaman ellos la asamblea general Exactamente Esa punta que te tiro Esa punta que te tiro Es como para que vayamos analizando Lo que los medios nos están informando Cuando uno lo que interpreta Vos ves determinadas imágenes de lo que sucede en Venezuela Y uno podría creer que son grupos de izquierda Los que están haciendo la rebelión Y los que están haciendo la contrarrevolución Sí, aparentemente La forma de actuar La forma de actuar parecerían como que son grupos de izquierda Y sin embargo Y sin embargo no son O sea, porque se supone que la izquierda A mí, pues sabés que no me gusta hablar de izquierdas y derechas No, no Porque esos son conceptos ya dejados de moda Y que no identifican la realidad Y que no identifican la realidad Vamos a empezar a hablar Vamos a empezar a hablar de esta visión de la geopolítica Y de qué es lo que está pasando en el mundo Comparando lo que pasa en América con lo que ha estado pasando O sea, en Hispanoamérica con lo que ha estado pasando en Medio Oriente En Medio Oriente, exactamente Lo mismo Lo mismo que pasó en Medio Oriente Ahora están poniendo la lupa sobre Hispanoamérica Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a prestar atención Te hacía antes una comparación de situaciones De lo que había sido en la historia Cómo se había dado ese tintineo De los distintos golpes de Estado que se habían dado Y cómo ahora se manejan los carpetazos Cómo se maneja el tema de la corrupción La misma realidad Exactamente Cambian los nombres, cambian las situaciones Y las formas Pero el fondo es el mismo Cuando uno analiza geopolíticamente La situación de Venezuela Lo primero que hay que tener en cuenta Y la geopolítica siempre se hace con el mapa adelante O sea, esto hay que verlo con el mapa adelante El mar del Caribe No es un mar neutro Es parte de lo que Estados Unidos considera Su frontera Y su situación de preservación De hecho, vos tenés bases norteamericanas Que están apuntando O sea, dentro de las 68 bases norteamericanas Que hay instaladas a lo largo de toda Hispanoamérica Tenés tres bases principales Que están apuntando directamente a Venezuela Y que la CIA Tiene su forma de actuar Esto parece como que uno estuviese hablando De los agentes de CIPOL Pero bueno, es la realidad Es la realidad de la política Y de la geopolítica Si no hacemos una interpretación desde esto Nos estamos perdiendo una gran parte De la historia Entonces, hay que ver Desde dónde Deriva la información Y qué es lo que se está informando Qué es lo que se está planteando Cómo nos llegan a nosotros Las noticias de lo que está sucediendo Allá en Venezuela Las imágenes también Tanta rebelión Tanta rebelión que hay Tanta bronca Tanta rebelión Y qué sé yo Y sin embargo El domingo ganaron las elecciones El oficialismo Que la Argentina no reconoció de antemano Y no es Porque No hayan dejado ir a votar A los otros Uno puede empezar A comparar Insisto con esto Y lo vamos a desarrollar En un par de programas más adelante El error cometido Es no haberse dado cuenta De que les habían declarado la guerra En Venezuela Lo tomaron como que Esto era una cuestión De grupos de barricada Que se estaban revelando Por la situación Que se estaba dando El hambre El hambre La falta de determinados Elementos básicos Y eso Pero sin embargo No se dieron cuenta Que lo que le están aplicando Adentro del país Es una guerra Con la modalidad de terrorismo Claro Esto es lo que hay que ver Analizar Porque Venezuela Es el banco de prueba De lo que después Se va a aplicar En el resto De Hispanoamérica Sí, además Todo eso ¿Cuál es la colaboración De Colombia En los grupos armados Porque los muchachos No están Con palo y piedra No, no, no Están Por eso te digo Y si vos te fijas En el listado De los muertos Si vos te fijas En el listado De los muertos Han muerto más Y esto A ver No se justifica La pérdida De una sola vida No Ni por situaciones violentas Ni por situaciones Previsibles No hay justificación No hay justificación Pero cuando uno Hace el análisis Político Y geopolítico Hay que tener Una cierta frialdad Para hacer el análisis Lo que hay que ver Es la cantidad De muertes Y los muertos Mayoritariamente Se han dado Desde el lado Del oficialismo Sí Eso te está señalando Algo Esas son las cosas Que hay que ir teniendo En cuenta Porque si no Lo que te dicen Los medios Es muertos Por la represión Sí Hoy lo pasaron Y no te están diciendo Cuáles son los muertos De cada lado Y no porque haya Muertos buenos Y muertos malos O sea Si no para hacer Una verdadera interpretación De qué es lo que está pasando Cuáles son los lugares Que se han ido atacando Desde los distintos grupos Que se oponen Al gobierno Y esto no es una cuestión Valorativa En esto En el análisis No hay ni bueno Ni malo Fuera de micrófono Podemos nosotros Tener cualquier postura Pero en esto La postura es Y no porque seamos Ascéticos Sino porque Cuando hacemos El análisis Lo tenemos que hacer Desde la postura Sustrayéndonos Y viendo Las situaciones Como se dan Porque eso es lo que Te va a dar el valor Para poder analizar Y darte cuenta Qué son las cosas Que están Que están sucediendo Sí En apariencia Lo que se ven Se ven las imágenes Es Este El actuar De las fuerzas Del gobierno Y los muertos Parecen ser Todo Del lado De los opositores El otro día Estaba viendo Una imagen En un Tipo Convoy De motos Este Como hay En Buenos Aires Este Dos tripulantes En cada moto Y le atrapa armado Este Donde le No se sabe Si es una bomba Molotov O algo Que estalló De golpe Estalló En llamas Este Le pegó a dos motos Explotaron dos motos Y aparece Uno de Dos policías Porque eran policías Revolcándose en el suelo Para apagar la llama Por lo visto Tendría que ser una bomba Molotov Sí, seguro En apariencia Pero no se aclara Tampoco No, no, no Está enfocado Con un redondel Sobre la explosión Y lo que sucede Ahí nada más Pero Te sacaron la imagen Del entorno En eso Hay que ver Quien agrede Y quien recibe La agresión Y son cosas Para tener en cuenta Yo tengo Una información Que todavía Estoy tratando De hacer el análisis Y esto ya tiene que ver Con lo local Con relación Al tema De lo que va a ser La reunión del G20 El año que viene El año que viene Aparentemente Lo que vamos a estar teniendo Es importación De fuerzas armadas Porque La cobertura aérea La estaría dando Chile Y La cobertura En tierra En tierra La estarían dando Fuerzas militares Norteamericanas Británicas Holandesas Porque los alemanes En su Supuestamente Los análisis De los alemanes Que han venido Para ver Los temas de seguridad De quienes van a participar De La reunión Del G20 No estarían dadas Las condiciones Acá en la Argentina Como para que nosotros Demos La La debida Protección Protección Bueno Así que Pero esto lo vamos a analizar En Programas más adelante Eso se dio Mar del Pata Te acordás vos Cuando la reunión Que hubo De presidente Olvidate Olvidate Bueno Cuando ha venido La cantidad De gente armada Que vino Con Cuando ha venido Norteamericano Bueno Justamente Cuando vino El presidente De Estados Unidos Justamente La cobertura Al Air Force One Se la dio Chile No se la dio Argentina Así que Pero bueno El martes Que viene Vamos a estar Pasando Un programa Ya emitido Perfecto Yo me disculpo Porque bueno Felizmente Tengo elecciones En mi gremio Me parece Perciente La democracia Exactamente Y no hay nada más Democrático Que un gremio Porque Los delegados De base Renuevan Su mandato Cada dos años Y son los que Constantemente Ponen la cara Frente a los Trabajadores Más cuando hay Un nuevo intento Y estas elecciones Y estas elecciones Son Para elegir Consejo directivo Del gremio Del cual Voy a formar Parte dentro De lo que es La asamblea De congresos De congresales En el SUTECVA El sindicato único De trabajadores Del estado De la ciudad De buenos aires Así que bueno Me disculpo De que No voy a estar En el próximo programa Así que vamos a Hacer un Un programa Este Ya grabado Y Bueno Festejar Festejar Porque es nuestra forma También de Sembrar soberanía El hecho de Que Haya elecciones En nuestros gremios Que cada vez que Se puede votar Lo hagamos Que lo hagamos Con responsabilidad También aprovecho Porque Nos va a quedar En el medio Las elecciones Del 13 O sea Nos queda Las PASO Exactamente Las PASO La recomendación Es Participar Estar presentes Votar Darnos cuenta Que estas No son elecciones Presidenciales Pero son Importantes Son legislativas Son elecciones De mitad de camino Y Lo que se hace Acá Es plebiscitar Al gobierno Actual Exactamente Esto es lo que Hay que tener en cuenta No nos engañemos No cambia El modelo De país Sino que Justamente Lo que puede Pasar con esto Es O se profundiza Las medidas Que el gobierno Está haciendo O se le pone Un freno A las medidas Que se están Tomando Cada uno Elige y decide Si le gusta O no Este gobierno Pero Estas elecciones Son el juicio Y no No hablo De un juicio Severo Sino el juicio De aceptación O reprobación De el gobierno Actual Son importantes Las bancas Que se van a Renovar Tanto a nivel Nacional En el Congreso Nacional Como Hasta En la banca De concejales En nuestro partido Exactamente Exactamente Así que bueno Nos estamos despidiendo Hasta el próximo martes En que Les estemos diciendo Muy buenas tardes Bienvenidos a Malvinas Sembrando Soberanía Por ese inmenso Cielo E